No sé qué valores le hayan enseñado en su casa, pero a la policía se le respeta. Señor policía, pero ningún... ¡Sinecio! ¿Qué pasó? ¿Por qué querían burlarse de nosotros? No, no, nadie se está burlando. ¿Y por qué hicieron toda esta payasada del paquete de Muña? ¿Muña? 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 Y después dicen que no somos brillantes. ¡Muy bien, papá! Buenas tardes, soy Ronald Cross, abogado de la familia Maldini. Llamo para enterarme de la situación de la señorita Alesia Montalva Müller. Bueno, hicimos todas las pruebas al paquete sospechoso que transportaban y el químico dio positivo para Muña. ¿Muña? ¿Qué Muña? ¿Muña? Simplemente Muña. Señor policía, me está diciendo que el señor Jaime González y la señorita Alesia Montalván estaban transportando un paquete de esa maravillosa planta medicinal andina. No sé por qué este señor nos quiso ver la cara de idiotas. Es un encargo que quería que lleve mi tío Pepe. Ahora ya entendí por qué decía que no había esa medicina en España. Por favor, señor policía, puede acercarme el teléfono al oído del señor González. Lo escucha. Muchacho díscolo e insensato, ¿a qué clase de cerebro primitivo se le ocurre hacer una broma de ese tipo jugando con el profesionalismo, la dignidad y el orgullo de los agentes aduaneros? Es que si fuera tu padre, te pondría de cabeza ahora mismo. Bueno, los tengo que dejar. Creo que Francesca está llegando. Buenas tardes. ¿Dónde está mi hija? ¿Quién es este señor? Diego Montalván, el chef más grande de este país. Usted no debe estar aquí. ¿Ah, sí? Dígale eso a mi amigo el general. ¿Aló, mi general? Sí, mi general. ¿Cómo no, mi general? ¿Cómo estás, hija? Bien. Papá, ¿qué es acá? Disculpa, Alicia. Tuve que decirse. Lo era necesario. ¿Qué haces aquí con Jimmy González? Exijo una explicación. La señorita y el joven fueron detenidos debido a una actitud sospechosa, típico de los Burrier. Nosotros creíamos que estaban transportando sustancias prohibidas en su equipaje. Pero no. Todo fue una burla que deberían ser castigados con todo el peso de la ley. Pero eso no puede ser posible. Jimmy González viajaba con un paquete de muña en su equipaje. ¿Jimmy González viajaba? ¿Viajaba? ¿A dónde viajaba Jimmy González? ¿Y tú, Alicia, por qué no estás en España estudiando? ¿Qué está pasando aquí? Me está empezando a saltar la vena. No, no. Jimmy y yo decidimos irnos para tener un futuro juntos. Pero eso no puede ser posible. Si yo te estaba mandando a España para que te olvides de una vez de este infeliz. ¿Qué? Yo pensé que ya aceptabas a Jimmy. No, por favor. Mira, ¿sabes qué? No puedo seguir mintiendo. Lo siento, pero no puedo. No te voy a aceptar. No te voy a aceptar nunca. Y voy a hablar con la aerolínea para que te vayas en el siguiente vuelo sola. Pero señor Montalbán... Tú cállate, muña traficante. Vámonos, Alesia. No, papá. Yo no me voy a ir a España si no es con Jimmy. ¿Tú qué crees? ¿Que te voy a dejar ir a España? Manteniéndote yo con este infeliz de ninguna manera. Pero yo trabajé para bajar mis euros y mantenerlo. Cállate la boca. Vámonos, Alesia. Eso no va a pasar nunca. Entonces no me voy de viaje. He invertido mucho en ti, Alesia. He pagado ya la matrícula. He pagado el hospedaje. Así que vámonos de una vez y te vas a España. No me importa. Jimmy, vámonos. Gracias, Frank. Los jóvenes que supuestamente transportaban sustancias ilícitas en sus maletas resultaron ser inocentes al descubrirse que lo que llevaban consigo era muña. Y al parecer se quedarán en Perú un tiempo más. Bienvenidos a casa, sobrinos. ¿Qué tal el viaje de regreso? ¿Verdad que hay mucho tráfico en el Callao? Qué bueno que estés en casa otra vez, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Nos enteramos que los detuvieron? Sí, pero fue mal entendido. Ya se solucionó felizmente. Qué bueno, sí. Seguro les van a reprogramar el vuelo, ¿no? No, Tere. No vamos a ir a España. Pero no tenías tu curso pagado en San Sebastián. Sí, pero me enteré que mi papá aceptó que me vaya a estudiar a España solo para separarme de Jimmy. Rata tú y la infeliz. Sí. Nunca me aceptó. Solamente fingió para poder amistarse con doña Francesca y Alesio. Ese no es Carmienta, ¿no? Un árbol que nace doblado jamás su tronco endereza. Estoy tan molesta con él que no quiero regresar a mi casa. Lo peor es que no tengo dónde quedarme. Muchañita, yo conozco a un hotel que se llama El Cielo. Tiene jacuzzi y todo. No, no, mano, mano. Yo no quiero que Alesio se vaya a un hotel. Mamá, ¿tú crees que se puede quedar acá con nosotros? Por supuesto que sí, hijo. Alesio, eres bienvenida. Muchas gracias, señora Charo. Y a todos por apoyarme. Y cuéntame, Jimmy. ¿Cómo es eso de que te detuvieron por burro? Abuelo, yo creo que eso es algo que mi tío Pepe y Tito tienen que explicar. Bueno, sobrino, hicimos eso solamente para ayudar, nada más. ¿Ayudar? Ajá. Sí. Si nos detuvieron en el aeropuerto. Sí, pero por suerte no pasó a mayores, ¿no? Solo perdieron el vuelo. Claro, y ahora estás en casa, entonces la Charo está más tranquila, ¿no? A ver, a ver. ¿Su amigo el Córdoba, Nifaz, no existe? No, no existe, sobrino. Bueno, entonces ustedes, ¿ustedes planearon todo esto deliberadamente para que me detuvieran en el aeropuerto? Bueno, ¿para qué te digo que no? Sí, 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 pero lo hicimos para que la Charo no esté triste. Sí, sí, ¿qué tal, qué tal, qué tal mejor si, para calmar un poco los ánimos, que lo siento un poco caldeados, tomamos un poco esa muñita, ¿ahí está? ¿Todavía tienes el paquetito? Yo gasté seis mil dólares en el pasaje, todos mis ahorros. Mamá, ¿no puedo creer que ustedes hayan llegado a esto? ¿Cómo lo permitiste? No, no, hijito, yo no tenía idea de nada, lo planeé. No, yo no te creo nada, no te creo nada. ¡No puedo creer que mi propia familia haya llegado a esto! ¿Saben qué? Ustedes, ustedes no son, no son mejores que el papá de Alesia. Porque no pensaron nunca en nuestro bienestar, ni en nosotros. Y yo no quiero vivir en un lugar en el que no respetan mis decisiones, ni a mí, y me siguen tratando como si fuera un bebé que puede manejar a su antojo. Alesia, lo vamos a dejar. ¡Ay, mí, tú, escúchame, por favor! ¡No, hijo, hay que aclarar esto! ¡Vámonos! ¡Acá hay un malentendido, hijo! ¡Vieja, vieja, vieja! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Déjalo, déjalo! ¡Mira lo que hicieron, bestias! ¡Mira, lo hicimos por las lágrimas de la Charo! ¡No! Ahora van a tener las lágrimas de mi vieja por un buen rato. No creo que al Jimmy se le pase de un momento a otro. Has estado llorando todo el día, chica. ¿De dónde me sacas tantas lágrimas? ¿Qué va a pasar con mi Jaimito? ¿Dónde va a pasar la noche? ¿Quién lo va a cuidar? Charito bonita, escúchame. El Jimmy ya está grande, chica. Además, no está solito. La tiene a la Alessia. Mira, seguro. Van a alquilar un cuartito. Ya iban a pasar la noche los dos juntos. Él va a reflexionar. Y se va a dar cuenta de que los únicos culpables de todo son ese par de salvajes. ¿En qué momento ocurrió esta desgracia? En su siesta de la tarde, don Gil. Charito, se ve tan mal. Es que el Jimmy no entendió que lo hicimos por su vieja. Esta vez se les pasó a la mano. Ustedes querían que se quede acá en la casa, pero se vino yéndose. ¿Qué es peor? Nosotros tuvimos las mejores intenciones. Sí, solo fue un error de cálculo. No jamás imaginamos que Jimmy se iba a molestar tanto, ¿no? Fue una ocurrencia de zanahoria. Esa ocurrencia hizo que Jimmy se fuera de la casa. Y tal vez para siempre. Gasté toda mi plata con los pasajes. Llevaste toda mi plata en la despedida. Linda despedida. Tremenda despedida. Bueno, juntemos lo que tenemos en nuestras billeteras. Y tengo mi tarjeta de crédito. No podemos ir a un buen hotel. ¿Qué? ¿Te quieres gastar toda tu plata? ¿Se te ocurre otra cosa? Ya comprobamos que tu familia y mi papá son lo suficientemente egoístas como para no pensar en nosotros. Podría llamar a mi papá. Nunca le he pidido nada. Bueno. Nunca me ha dado nada. Podría llamar a mi mamá. Si es que no está de viaje. Todo esto nos pasa porque soy un sonso. Ey. Oye. No eres sonso. A ver. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre entregarle ese paquete al gordo Bonifaz? Eso no tiene nada que ver con ser sonso. Se aprovecharon de ti porque eres bueno, inocente, lindo. ¿Y sonso? ¿Y sonso? Un poquito. La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como... Creo que ya sé a quién llamar. Enciende el fuego al pasar La más bella La más bella Y la más bella